Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Ander, Chelly, Kerem Bursinde en últimas noticias, noticias especiales, todos los detalles en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La actriz mundialmente famosa. Ander Chell fue nombrada la mujer musulmana más bella del mundo según los últimos resultados de la revisión. Chell, que se ganó los corazones de millones con su belleza y talento. Está orgullosa de haber conseguido este importante título. Este especial éxito de Chell también se reflejó en su vida amorosa. Kerem Bursin, cuya relación dura desde hace mucho tiempo, no dudó en expresar su alegría y orgullo por este gran éxito. El famoso actor dijo, me hace muy feliz saber que Ander merece este premio. Me siento muy afortunado de estar con ella, afirmó. Ander Chell es considerado uno de los nombres más destacados del mundo de la televisión y el cine turcos. Chell, que ha aparecido en muchos proyectos tanto con su belleza como con su talento actoral, tiene muchos seguidores en el ámbito internacional. Mientras sus fans de todo el mundo celebran con entusiasmo el importante premio de Ander Chell, la historia de amor de Chell y Bursin llama la atención como una de las relaciones más románticas y queridas del mundo de las revistas. El hecho de que Ander Chell haya ganado este prestigioso premio demuestra que los actores turcos están representados con éxito en el ámbito internacional. Tanto Er Chell como Bursin continúan su carrera en proyectos internacionales. Se espera que estos dos talentosos actores, que llaman la atención por su belleza y talento, sigan logrando un gran éxito en el futuro. Llegué al final de mis noticias. Espero conocerte en nuevos videos. Adiós. Quédate con nosotros.